Género y Sistema de Justicia Criminal En este curso, el estudiante analizará los conceptos fundamentales y la evolución histórica de la mujer como ofensora, así como los factores biopsicosociales en su comportamiento como delincuente en el sistema de justicia criminal. Además, evaluará las aportaciones de los enfoques teóricos sobre la delincuencia femenina y la victimización. Propondrá alternativas para la rehabilitación y reinserción social de mujeres en instituciones carcelarias según el análisis de los tipos de delitos, los factores y motivos de la delincuencia femenina. Asimismo, justificará la importancia de la implementación de programas y servicios de tratamiento y rehabilitación en las instituciones carcelarias para mujeres.